En plena campaña electoral ya se conocía candidatos de Keiko Fujimori que están metidos en el narcotráfico. A ver esa situación que involucraría a un candidato en aquel entonces de Uchiza y ahora ya electo congresista Gilmer Trujillo de que estaría siendo involucrado con el clan Eteco. Hoy en el Diario de la República ha publicado en la página principal del clan Eteco que también estaría pues vinculado a Joaquín Ramírez a quien ha sido ya de que él habría recibido más de 15 millones de parte de Keiko Fujimori para blanquear este dinero. Entre eso también pues el Diario de la República publicado el día de hoy día de que la madeja del hilo sería el clan Eteco. Miguel Arevalo Ramírez, él es el conocido del clan Eteco que es el primo del alcalde David Bazán Arevalo que está siendo investigado por narcotráfico, por terrorismo. Es de interés público, o sea se está involucrando la política con el narcotráfico y el terrorismo. Entonces si el electorado le da un voto a las autoridades para poder nosotros tener la seguridad pero si hay un alcalde que está metido en narcotráfico, terrorismo y con candidatos al Congreso que ahora han salido ya a flote de que también estarían pues siendo solventados con dinero de narcotráfico entonces ¿qué esperanza tenemos? Entonces los peruanos deberían conocer qué candidatos están involucrados con el narcotráfico qué candidatos están con el terrorismo. Si bien es cierto que se ha escuchado a doña Keiko ¿cuándo se pronuncia del narcotráfico? Nunca, hasta ahora no dicen de qué forma va a luchar contra el narcotráfico está calladito la boca entonces ¿qué queremos? ¿seguir viviendo a lo que vivimos anteriormente? Hay muchas familias acá, jóvenes huérfanos hay muchas familias que perdieron a sus familiares ¿por qué? porque se incrementó en el gobierno de Fujimori se incrementó el asesinato en nuestra provincia de Tocache se incrementó la violencia, se incrementó el narcotráfico Vladimir Montesinos venía como Pedro en su casa Fujimori venía como Pedro en su casa